¡Vamos! 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 Para cantar bien, mi gente Fueblo ladrido, vamos a unirnos consciente No se olviden que el audio venga la fuerza Que no se borre de su mente Fueblo ladrido, vamos a unirnos consciente Unidos con la barrera que no te venga Pero tenemos que ser incidentes Fueblo ladrido, vamos a unirnos consciente Vamos a darnos la mano y así con mi hermano Sí, vamos a seguir reparente Fueblo ladrido, vamos a unirnos Latino, 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 latino De todas partes Sí, de todos los continentes Fueblo ladrido, vamos a unirnos consciente ¡Bien! México, bien, bien, bien Estamos otra vez Echando la lengua ¡Qué va! ¡Botando! 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 Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Si somos, si somos la misma raza, hey, porque estás indiferente Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Nadie no defiende tu bandera, si, ay, pero que ahora nos vende Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Pueblo latino, 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 latino de todas partes Si, de todos los continentes Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Vamos a dando la mano y a cinco hermanos Si, vamos a seguir indiferente Y el avión está la presa Y juntos vamos a ir a la presa Latina, vengan ¡Lleva! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora sí! Vamos a abrirnos por cien México, lino, Perú, Puerto Rico está presente Vamos a abrirnos por cien Vamos a abrirnos por cien Vamos a abrirnos por cien En la vioquita las voy a pisar Vamos a abrirnos por cien 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 En la vioquita las voy a pisar Vamos a abrirnos por cien Que no se borde de tu cabeza Vamos a abrirnos por cien ¡Bien, la cosa!